Si el mundo se acabara hoy Aunque te enojes te despertaría Con un beso antes de las seis Para subir a la azotea a ver amanecer Pondría en el centro de la mesa Un ramito de violetas y el agua Para hacerte un té Ya sé que solo lleva una de miel Podría quedarme así mirándote Cada segundo cuenta, la vida se va El tiempo está contado Cada segundo cuenta y quiero aprovechar Que estás aquí a mi lado Si el mundo se acabara hoy Te llevaría a bailar y por última vez Lo intentaría aunque ya sabes que no sé Cocinaría para ti Aunque no soy tan bueno Si el mundo se acabara hoy Me comería tu boca y no podría parar Te haceré de regir hasta no respirar Y te diría mil veces que te quiero Te tomaría todas las fotos que me pidas Tendría tus manos cerca de las mías Te llevaría al cine, al parque De abrazarte no podría cansarme Volvería a escuchar tu vida entera Te dejaría dormir con mi playera Esperaría a escuchar tu vida Esperaría a que cierres los ojos Para cerrar entonces mis ojos Cada segundo cuenta, la vida se va El tiempo está contado Cada segundo cuenta y quiero aprovechar Que estás aquí a mi lado Si el mundo se acabara hoy Te llevaría a bailar y por última vez Lo intentaría aunque ya sabes que no sé Cocinaría para ti Aunque no soy tan bueno Si el mundo se acabara hoy Me comería tu boca y no podría parar Te haceré de regir hasta no respirar Y te diría mil veces que te quiero Qué bueno que el mundo no se acaba hoy Que mañana voy a despertar contigo Y que cada día puedo repetirlo Qué afortunado soy No estaríaừng No estaría en Latinoamérica No estaría en México Gracias.